El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados considera que es insuficiente y decepcionante el plan de medidas para combatir la crisis económica que ha sido divulgado por el Presidente de la República, quien considera en el mismo que con reducir los ingresos de empleados de gobierno y reducir algunos gastos materiales como papelería, copias, viáticos y otros servicios, se puede resolver así la crisis de salud y la crisis económica en la que nos encontramos. Desde el PRD creemos que la refinería Dos Bocas ya es insostenible ante el derrumbe del precio del petróleo, ante el sobrecosto de alrededor del 30% derivado de la apreciación de dólar, ante el recorte del grado de inversión de los bonos de Pemex, lo que ocasionará mayor desembolso para el pago de intereses, entre otras cosas. Es por eso que ante la emergencia que nos encontramos, consideramos que tanto los recursos para construir la refinería de Dos Bocas como el Tren Maya y los recursos destinados al aeropuerto Santa Lucía deben de ser destinados por lo pronto y de manera inmediata para resolver las insuficiencias en el sistema de salud, destinarlos para hospitales, equipo médico, para insumos para proteger a todo el personal de este sector, para garantizar que puedan ser atendidas todas las personas que requieran atención médica, que es necesario destinar estos recursos para fortalecer la planta productiva, en fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, en fortalecer el empleo que es necesario, fortalecer a las y los trabajadores formales e informales, es decir, utilizar estos recursos para afrontar la crisis sanitaria y la recuperación económica. Gracias.